Bienvenidos a Radioluz a las Naciones, bienvenidos a la Palabra de Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Te esperamos y deseamos que Dios te bendiga a través de su Palabra. La Palabra de Dios Y deseamos que sea una bendición y un alimento para nuestras almas en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Me gustaría que fuéramos a Juan XV, donde terminamos el último día y donde hoy continuaremos como punto de partida, teniendo en mente que nuestro estudio está desarrollado en el contexto del capítulo 13 del Libro de los Números. Entonces nosotros hemos estado desarrollando este capítulo y estamos desarrollándolo bajo la enseñanza de lo que es el ejercicio de los dones en el ministerio, pero tratando con el asunto de la importancia de que el fruto y la fe no pueden estar separados. Siempre el fruto es la consecuencia de la fe, es la evidencia de la fe. Hemos podido juntos estudiar diferentes porciones de la Escritura. ...justificado por las obras. Recordamos que no estábamos diciendo ningún disparate. No tenía que ver con la salvación, no tenía que ver con el propio verbo justificar en el sentido de ser salvos, somos salvos por gracia, mediante fe, sino tenía que ver con la evidencia de su fe. Y eso nos quedó bastante claro y por lo tanto la fe actuó, interactuó conjuntamente con las obras. Una de las cosas que más nos tiene que preocupar, que más nos debe de preocupar, es que este fruto sea evidente en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, el fruto y lo que Dios desea es fruto en abundancia. O sea, no es pensar en un fruto simple. Todo lo que produce Dios es grande, es profundo, es eterno, es glorioso, es santo. Todo lo que tiene que ver con la consecuencia de Dios operando nuestros corazones siempre va a ser bueno. Pero la Biblia todavía le da este énfasis. La Biblia y la palabra de Dios todavía es más enfática cuando te está diciendo que sea un fruto en abundancia. Por lo tanto, cuando estamos hablando de abundancia es porque el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, la persona que dice conocer a Cristo, manifiesta con su fruto que tiene una vida espiritual y que realmente la vive espiritualmente. El hecho de tener una vida espiritual no significa que vivamos espiritualmente. El tener una vida espiritual es una condición para que realmente debamos de vivir espiritualmente. Pero sabemos que no todos los creyentes mantienen y tienen la misma diligencia, la misma responsabilidad, la misma manera de tratar con su vida espiritual. Y ahí es donde hay diferencias entre unos y otros y ahí es donde el buen Dios, el Dios de amor, el Dios de toda gracia, quiere llamar a la persona que en esta tarde necesite recuperar un poquito de diligencia en lo que es su vida espiritual. Y si eres un hombre o una mujer espiritual, alegra, te goza, te atendiós y todavía, si cabe, ten una intensidad mayor en tu comunión y en tu relación con Cristo, porque esto es todo lo que vas a llevar de este mundo. De este mundo no vas a llevar nada más que aquello que realmente has vivido de verdad con Cristo. Eso es lo que te va a valer del otro lado, en la otra orilla, en la eternidad sin tiempo y sin final, en el reino perfecto y manifestado de los cielos, en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva venideras. Por lo tanto, todo esto guarda una interrelación con una manera santa y piadosa de vivir, como dice el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 11. Teniendo tales expectativas, nuestra vida tiene que estar a la altura de una vida santa y piadosa. Amén. Entonces decía así el apóstol Juan, en el versículo 8, dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis, o sea, recordáis que probéis que sois mis discípulos. O sea, el fruto es la evidencia de la genuinidad del discípulo. Entonces, cuando nosotros, por un momento, recordamos a estos doce espías que fueron comisionados por Moisés y que Moisés les envió y les dijo, ir y reconocer la tierra y comprobar la palabra de ese fruto de esa tierra. Y recordamos que ellos trajeron ese fruto de esa tierra, pero sin embargo pudimos ver que su fe estaba separada en cuanto a lo que ellos entendían por ese fruto que traían. En realidad, el fruto lo trajeron, pero no estaban convencidos en su fe. Entonces, estos hombres no están cumpliendo con lo que Cristo nos está enseñando aquí y vimos claramente como esas personas afectaron su propio futuro. O sea, ellos fueron responsables de su futuro. Dios les envió, Dios les prometió, Dios les llamó, Dios les comisionó, Dios te llama, Dios te comisiona. Dios es muy paciente con todos nosotros. Cada día, Él, con su gracia y con su misericordia, está tratando de tocar la fibra sensible de nuestra alma para darnos entenderes profundos de quién Él es, de lo que espera de nosotros y lo que podemos esperar de Él. Pero muchas veces, como digo, se producen alteraciones, cortocircuitos en nuestros entendimientos. El mundo, nuestras apetencias, nuestros deseos, nuestras desconfianzas, nuestro querer vivir la juventud en una manera carnal, disfrutando de la vida porque no vemos en lo espiritual algo que realmente merezca la pena o sencillamente tratar de abrir una vida paralela entre lo que es la vida en este mundo dedicada a mi propio futuro pero esperando un día la redención final y poder vivir en la gloria. Muchas maquinaciones, muchas fórmulas matemáticas que las personas trabajan y desarrollan y que estorban con mucho la producción de este buen fruto. Estas personas pensaron y tuvieron mucho tiempo para pensar. Estuvieron posiblemente delante de muchos mensajes. Tuvieron buenos mensajeros. Tuvieron buenas advertencias. Pero a fin de cuentas cada uno decide lo que quiere hacer con su vida. Y esto es lo que tiene un sermón. Un sermón no busca más que presentar la verdad de Dios y ante un sermón tú eres responsable de lo que haces con lo que estás oyendo. Y si ese sermón es un sermón que está fundamentado en la palabra de Dios y Dios respalda la verdad que se está exponiendo entonces eres muy responsable de lo que estás oyendo. Porque Dios va a pedirte cuentas de lo que haces con lo que oyes. Porque para Él su palabra es importante. Entonces nosotros no tenemos la misma diligencia. Y aquí cada uno tenemos que vernos, como digo, en todas las probabilidades. ¿Os acordáis? O sea, no seamos, como digo, necios o no seamos indiferentes o sencillamente confiados de más. Mírate en todas las probabilidades. Tú puedes ser esa persona que hoy no está en la fe que realmente puede producir ese buen fruto o puedes ser la persona que está en una fe que está produciendo un buen fruto. Trata de ser honesto con el Espíritu Santo y con tu realidad interior. Y en este sentido, pon manos a la obra. Entonces pudimos aprender juntos esto. En la misma manera que ellos fueron comisionados, nosotros somos comisionados. En la misma manera que ellos fueron advertidos, nosotros somos advertidos. En la misma manera que se les habló una verdad prometida y conocida, a nosotros se nos están hablando todas estas verdades que están aquí, también prometidas por Dios para nosotros. Entonces, aquí es donde cada uno le da el valor que quiere. Y el valor a Dios solamente lo puede dar Dios. Porque es el Espíritu Santo en tu corazón quien te hace entender quién es Dios. No tú. Tú eres el gran beneficiario de ese divino huésped que hay en tu vida. Y él es el que es capaz de ejercer y desarrollar en tu propio corazón capacidades cognitivas, intelectuales, esfuerzos humanos, físicos, en todos los sentidos que podamos hablar en esta tarde. Pero recuerda, él es quien te enseña quién es Dios. Sólo el Espíritu Santo conoce a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser, como digo, barro en sus manos. Para que nuestra vida comprenda, entienda. Nuestra vida realmente esté llena de esta perspectiva santa. ¿Para qué? Para que evidencie un fruto santo. Es una realidad. A veces nosotros somos cada día el conjunto de todas las cosas que valoramos, despreciamos, apreciamos, pensamos. El conjunto de todos los planes que hay en nuestra existencia es nuestro carácter y nuestra personalidad y nuestra vida. Y mucho, como digo, de lo que nosotros buscamos está en una clara contraposición y contradicción con los principios eternos. Y ahí el Señor nos tiene que ayudar para ser hombres con espíritu diferente. ¿Verdad? Y ahí también llegaremos, como dije, aprendiendo de las trampas y del enemigo común que tenemos todos y que nos engaña mucho y más de lo que a veces pensamos para producir en nosotros error. Entonces, ¿con qué podemos contradecir y contrarrestar al enemigo que nos acecha? Con su palabra. Con su palabra le resistimos firmes en la fe. Todo lo que tenemos ante nuestro enemigo es la fe en Cristo. Y eso es lo que le vence, es lo que le ha derrotado y es lo que le deja absolutamente inoperante en su influencia a nosotros. Ahora vamos a leer tres versículos que he escogido y que creo que nos representan bastante lo que trato de hablar acerca del fruto y de la fe, de las obras y de la fe. Me gustaría que lo viéramos siempre en toda esta amplitud. La segunda carta de Juan en el versículo 8. La segunda carta de Pedro en el capítulo 1 en el versículo 5. Y unos versículos hasta el 8 podríamos incluso ampliar. observar la epístola de Santiago en el capítulo 3 en el versículo 17. Observar que son porciones de la escritura que en cierta manera están relacionadas por una batalla bastante común. Y que tienen mucho que ver con lo que estamos, como digo, hablando. Entonces, vamos a citar estos tres versículos. Y en el primero yo he puesto o lo he titulado como una advertencia. El segundo lo he titulado como un ánimo exhortativo. Y el tercero lo he titulado como una aclaración. Entonces, vamos a buscar nuestro primer texto en este estudio que estamos haciendo acerca de la importancia del fruto como consecuencia de la fe. Estamos en la segunda epístola de Juan y dice así en el versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo. Me parecía importante poder leeros lo que dicen otras versiones porque nos darán yo creo que una idea un poquito más más amplia de lo que aquí en la Reina Valera se nos dice. La Biblia de las Américas observa qué detalle tan importante. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. Si tú observas la Reina Valera te encontrarás con la segunda persona del plural en cuanto al fruto a vuestro fruto el fruto de vuestro galardón. Si tú observas la Biblia de las Américas estamos hablando de una primera persona del plural lo cual está incluyendo al que está escribiendo en aquellos que le están escuchando. Observa este detalle. Bien. La Biblia textual modifica un poquitín también dice mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos trabajado que hemos forjado sino que recibáis el galardón completo. La Reina Valera actualizada dice así mirad por vosotros mismos para que no perdáis las cosas que hemos trabajado. Observa que la Reina Valera actualizada varía lo que aquí tenemos en nuestra revisión del 60. Las traducciones actualizadas en cuanto a lo que es el Dios habla hoy estas Biblias que tienen un lenguaje sencillo te dice así tengan cuidado para que no se echa a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. Aquí ya tenemos otra cosita que nos suma un poquito más todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. La nueva versión internacional dice cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Parece que está más cerca de esta traducción popular que acabo de leer. ¿Sí? La nueva traducción viviente dice tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Bueno, lo primero que apreciamos es que cuando nosotros leemos el versículo 8 en nuestra Reina Valera del 60 parece que todo indica que tenemos que estar enfocados en aquello que es nuestro trabajo. O sea, el resultado de nuestro trabajo, de tu trabajo. Casi siempre cuando leemos este texto lo enfocamos en cuanto a aquello que voy a recibir yo. ¿Sí? Y hay una parte que evidentemente es así. Por ejemplo, lo que aquí se nos dice más textualmente en el propio original es miráos a vosotros mismos. O sea, es un poquito diferente a mirar por vosotros mismos. Miraos a vosotros mismos. Lo primero es que el verbo bleploi es un verbo que casi siempre Jesús lo utiliza en advertencia a peligros. Esto ya es importante. O sea, el mirar a mí mismo es por los efectos de los peligros que están atentando contra mi propio crecimiento espiritual y que van a afectar en el galardón del cual yo voy a ser partícipe. Esto es una parte totalmente correcta y adecuada. Pero también es verdad que lo que aquí el propio apóstol Juan está diciendo es que está hablando a los creyentes a la iglesia que le está escribiendo en cuanto a la diligencia que deben de tener del trabajo y del esfuerzo que Juan hizo como misionero o como apóstol o como persona que dedicó su vida a ellos. Entonces aquí el galardón completo que aquí es es un término bastante curioso mistos pleres significa significa la paga completa. Viene a ser lo que es un salario completo que no está partido ni está arrestado o sea es un salario completo. Pero un salario completo ¿en qué sentido? No solamente en aquello que tú vas a recibir personalmente sino en aquello que tú vas a recibir juntamente con tus hermanos. Realmente el propósito de Juan en la predicación del Evangelio es una cosecha completa. Este debe de ser nuestro corazón ¿amén? Este debe de ser nuestra vida interior. Entonces cuando yo dejo de ver un poquito hacia mí mismo y hacia los resultados que yo espero para mí mismo y trato de llevar mi vida al conjunto de lo que es la Iglesia entonces adquiero una responsabilidad mayor que mis propias ganas. yo ya no dependo de mi gana sino realmente esfuerzo mi propia vida porque también soy un referente a otros porque otros realmente pueden ser afectados para bien o para mal por mí. Yo influyo cada día en personas y por lo tanto lo que han sembrado en mi vida aquello que realmente han trabajado en mi vida yo lo debo de valorar fielmente para yo trabajar a su vez con otros. Amén. Entonces este es un asunto que cuando se pierde esa unidad generacional de trabajo entonces Satanás hace estragos en las iglesias. Eso lo podemos ver en el mundo cuando la iglesia se mundaniza ¿por qué se mundaniza una iglesia? Tú puedes decidir ser un mundano marcharte de la iglesia y se nos acabó la iglesia sigue adelante pero ¿por qué una iglesia adquiere un carácter mundano? ¿por qué? Porque realmente se llegan a establecer en la iglesia este tipo de pensamientos y de ideas que pueden tener un carácter modernista o pueden tener un carácter como digo opositor a la propia vida conservadora de aquellos que ya están viejos y que realmente no dejan pasar a los jóvenes bueno tantas y tantas cosas donde a las personas le dicen quédense usted ahí y ya nosotros hacemos esto nunca lo vemos en la escritura los apóstoles murieron predicando en ningún momento nunca fueron un estorbo ni para los jóvenes ni para los viejos porque entendían unos y otros cuál era el galardón como tú tienes que entender qué es el galardón entonces aquí lo que tenemos en juego es fruto y aquí lo que tenemos es una advertencia entonces el fruto ¿qué es? es la consecuencia evidentemente de nuestro trabajo entonces no solamente estamos viendo el fruto en las propias conductas sino estamos viendo el fruto a largo plazo o sea las promesas de Dios que tienen que ver con nuestro galardón final o sea que recibamos como digo nuestro nuestro salario completo mira en la primera carta a los corintios en el 3 versículo 8 vas a encontrarte un texto paralelo con este y en Hebreos 10.35 también vas a encontrar un texto paralelo con este un texto que te está diciendo exactamente lo mismo que Juan aquí te está enseñando esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo dice o sea y el que trabaja y el que planta y el que riega en sus diferentes actividades en sus diferentes faenas en sus diferentes trabajos en los diferentes dones en las diferentes formas en las que Dios nos llama a trabajar dice unos podemos regar otros podemos plantar pero estamos unidos por un principio común y delante de Dios somos una misma cosa somos servidores ahora dice aunque cada uno va a recibir su recompensa conforme a su propia labor ahora de nuevo aquí estamos viendo lo mismo que Juan está enseñando en su segunda carta él está amonestando Pablo está amonestando a sus hermanos de Corinto y les está diciendo que cada uno debe de mirarse a sí mismo y realmente debe de comprender que para Pablo su asunto no era su galardón el cual estaba claramente implícito en su corazón sino era el poder llevar el conjunto total de esta iglesia al buen entendimiento esto es lo que tiene que estar en nuestros corazones la vida de otros vivir para otros servir a otros entender que son que es un compañero en Cristo que es un colaborador en Cristo que es uno que planta y otro que riega no vamos a tener ningún tipo de contradicción en aquellas tareas son perfectamente compatibles y necesarias en la iglesia Dios te ha dado algo para hacer en la iglesia y tú debes de hacerlo juntamente con tus hermanos estamos demasiado acostumbrados a vivir pensando en nosotros mismos a desarrollar el cristianismo desde mí mismo a preparar todo mi futuro que tiene que ver conmigo mismo ¿dónde están los demás en tu mente? ¿dónde? esto es un vicio es una mala costumbre es algo que retrasa el crecimiento que está impidiendo que tú puedas trabajar con libertad y trabajar satisfecho con los medios que Dios te ha dado para hacer aquello que tú puedes y debes de hacer en la iglesia pero cuando yo estoy únicamente enfocado en aquello que tiene que ver conmigo no soy útil en la iglesia por lo tanto estos chicos que fueron enviados únicamente pensaron en su vida en lo que sus ojos vieron ¿qué futuro había ahí? ninguno pero en el fondo ¿quién era el importante en el pensamiento? Dios Dios seguía estando en la mente porque nosotros en nuestra propia inercia seguimos pensando en Dios pero nuestra fe no está colaborando con Dios no es una colaboradora de Dios porque en la iglesia somos colaboradores de Dios amén entonces nuestra fe es para ser colaboradores de Dios para ser colaboradores de nuestros hermanos para ser compañeros de milicia para entender qué significa la comunión entre cristianos pero para esto tienes que pensar en los demás y esto sólo puede hacerlo Dios es una obra de Dios en ti y en mí entonces vemos que Pablo está entendiendo el conjunto exactamente igual que Juan entonces él dice porque nosotros somos quédate con esta palabra colaboradores de Dios sin erjos o sea personas que comparten el mismo trabajo y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios o sea a fin de cuentas todo tiene que ver con Dios todo es de Dios mi vida es de Dios la iglesia es de Dios mi trabajo es de Dios mi futuro es de Dios mi trabajo con otros es de Dios todo lo tengo que llevar a es de Dios para que todo termine en Dios y cuando termina en Dios entonces que obtenemos el galardón completo porque Dios es nuestro galardón él es nuestra meta él es nuestro objeto él es nuestro final lo único que deseamos y lo único que queremos es a él todo lo que él nos está prometiendo es él mismo cuando nosotros lleguemos a la gloria a quien vamos a tener es a Dios es a Cristo es al Espíritu Santo es a la bendita Trinidad la cual contemplaremos por los siglos de los siglos por las edades de las edades en la eternidad entonces todo termina en Dios y ahí es como bien dice el apóstol entonces Dios será todo en todos pero hasta ahí yo tengo que entender estas cosas para no equivocar mi camino para realmente producir el fruto glorioso el abundante fruto el buen fruto el mucho fruto para que disfrutes de la fe tú te imaginas que que te regalaran en esta tarde un coche de esos que 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 bueno yo no soy muy aficionado a coches pero hay gente que es muy aficionada a los coches ¿verdad? coches que les ves pasar y tuerces tu cara y te quedas viendo esos colores que tienen los Ferraris únicos ¿verdad? y de repente te sientan en un Ferrari para que estés en un semáforo parado acelerando únicamente oyendo un ruido sin que se mueva ese vehículo no no vas a disfrutar la fe es así la fe necesita desarrollarse crecer y saber que está en manos de Dios y vivir a Dios cada día conocer más a Dios cada día entonces tú puedes catalogarte autodenominarte un colaborador de Dios ¡guau! cristiano perfecto fue ahí en Antioquía les llamaron ¿verdad? ¿qué significa cristiano? discípulo eso es lo que significa un cristiano un seguidor de alguien ¿sí? hijo de Dios perfecto maravilloso qué verdad tan gloriosa donde podemos ver la doctrina del Padre perfectamente enfocada en nuestra salvación distinguiéndonos como hijos pero un colaborador suena tan bonito ¿verdad? ¿qué puedes hacer tú por Dios o para Dios? mírate unos años atrás por favor mira de dónde venimos quiénes éramos qué teníamos y evidentemente qué tenemos que no nos haya sido dado claro porque no tenemos nada que no hubiera provenido del cielo entonces en la medida que tú estás llenando ¿verdad? tu corazón de estas experiencias tu vida está creciendo prosperando abriéndose paso caminando cortando hierbajos quitando piedras del camino sacando piedras del zapato enfocando tus ojos hacia lo que debe de ser y tú ves el progresar de tu fe cada día pero no solamente eres un colaborador de Dios sino sabes dónde Dios te ha empleado que es la iglesia y desde la iglesia tú tienes una visión por las almas siempre ha sido así amén Hebreos 10 estamos en un lado muy práctico y muy necesario de la fe necesitamos la mejor teología necesitamos el mejor conocimiento necesitamos pero necesitamos sobre todo experimentar a Dios este verso 35 es exactamente un paralelo perfecto con la segunda carta de Juan no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón observa que Juan decía lo mismo no perdáis el fruto del trabajo que hemos logrado que a fin de cuenta es tu trabajo es vuestro trabajo también sino que tengamos un galardón completo los tres textos que hemos leído comparten en cierta manera la esencia de su enseñanza pero hay algo que debemos de tener muy presente el galardón completo nos dirige nos recuerda nos habla de la segunda venida porque sabemos que ese día será el día de nuestro galardón entonces cuando nosotros estamos pensando en el galardón eterno en el galardón que nos esperan los cielos en ese Dios que es galardonador de los que le buscan en ese Dios que es necesario que se tenga la fe para creer que le hay nosotros estamos pensando que Él regresa y cuando nosotros estamos pensando que Él regresa nuestras obras tienen que estar a la altura de su regreso y por lo tanto las obras manifiestan los frutos de una fe de alguien que ama la venida del Señor Amén vamos un momento a Filemón y veremos esto en un aspecto también muy muy fácilmente aplicado a a nuestra vida hoy a nuestras necesidades hoy estamos en un campo de trabajo exactamente igual distintas épocas pero estamos hablando de lo mismo estamos hablando de exactamente lo mismo dice así el versículo 5 y 6 sabemos que que Pablo escribe esta carta pastoral personal a Apia a Arquipo y a esa iglesia que está en su casa qué preciosa palabra esta ¿verdad? y ahora dice el apóstol doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones Pablo en la cárcel pensaba en sus hermanos tenía en mente sus hermanos pensaba en los demás porque oigo del amor y de la fe ¿qué son el amor y la fe? en este caso ¿qué nos enseña? el amor y la fe hacia el Señor Jesús frutos inequívocos ¿verdad? de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones ¿no? no tenemos duda es la consecuencia de que Dios nos ha cambiado dentro pero nuestro amor y nuestra fe es hacia el Señor Jesús y el amor es extendido ¿a quién? a todos los santos o sea Filemón era un hombre que tenía como principio fundamental mantener en su casa una iglesia Filemón no era un hombre que pensaba en acondicionar un hogar cómodo para vivir como muchas familias hoy tienen como prioridad hoy las personas se casan y una de las prioridades principales es asentarse bien en un hogar error tu casa antes que ser un lugar donde realmente estés preparándolo para que tú descanses bien debe de ser un lugar donde tú realmente puedas amar a Dios relacionarte con Dios y tener en tu casa la iglesia o sea el púlpito está en tu casa ahí es donde tú tienes que empezar a desarrollar los principios de la fe y el amor a los santos y debemos de hacer de nuestras casas lugares no solamente abiertos sino lugares dedicados a amar a Dios en todo lo que Dios nos permita tener pero no tener para que lo que tengamos nos estorbe y nos olvidemos de él recuerda que esto lo enseña la Biblia no me des tanto no vaya a ser que me acostumbre y me olvide de ti tampoco me des menos para que no tenga que robar empieza a enseñar y empieza a practicar y a convertir tu casa en un en una iglesia y esto sería cambiar la dirección y posiblemente estar dedicándome a familias pero no es ahora el momento pero puedo perfectamente y lo digo con todo el corazón porque creo que es importante a veces como digo las personas predican aquí y en casa son otros hablan a los chicos y en casa son otros parece que el púlpito no ha llegado hasta el hogar porque el hogar es el lugar de la comodidad pero el hogar no debe de ser la comodidad el hogar tiene que ser aquello donde tú eres capaz de vivir de acuerdo a que tu vida sea mejor para el Señor convierte tu casa en una iglesia y si quieres casarte ten esto en mente que tu casa sea una iglesia no una puerta cerrada no un lugar donde únicamente tú bajo el paraguas de la de la discreción de la privacidad de la intimidad claro hombre por favor nadie va a meterse a dormir en tu dormitorio pero tu casa debe de ser una puerta abierta a la necesidad y tu casa debe de ser una iglesia y solamente puede ser una iglesia cuando tu mente está pensando en otros cuando tu mente no tiene ocho horas laborables cuando tu mente tiene 24 horas viviendo en el espíritu y cuando tu mente realmente está enfocada en la demanda de Dios que demanda Dios de nosotros dice para que la participación aquí la palabra participación es quinonía que es comunión deletreado sería koinoninía lo digo desde el pobre griego que tengo para que la comunión de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús o sea tú debes de relacionar el verso 5 con el 6 o sea no solamente es aquello que Pablo está oyendo sino aquello que el propio Filemón sigue practicando y sigue viviendo y es una es un principio fundamental en su vida pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti o hermano han sido confortados ministrados consolados los corazones de los santos un hombre que piensa en él poco puede hacer por otros un hombre cuya vida gira en torno a su comodidad y aquellas cosas con las que él desea posicionarse en el mundo poco puede hacer por otros solamente el hombre que por fe se despoja y solamente el hombre que por fe entiende que en la vida Dios le dará lo necesario para vivir y aquello que Dios le da es para compartir con otros será un hombre que podrá parecerse a este santo mientras tú tengas lo tuyo Dios no es glorificado y ahí estás y te quedarás con lo tuyo y Dios te lo dio y como digo nadie tiene el derecho a quitártelo pero recuerda de toda riqueza Dios te pedirá cuentas no yo Dios sí y ten en mente el galardón completo amén entonces ahora observa que lo que estamos viendo constantemente subraya frutos en estos tres versículos frutos del Espíritu Santo ¿cuántos contamos? empieza a contar perdón ¿cuántos te salen? ¿cuántos? muchísimos ¿verdad? si quieres aplicar la teología de de Gálatas 5.22 igual no no los vas a encontrar ahí pero no significa que no sean frutos porque recuerda que fruto en el Nuevo Testamento es muy amplio ¿sí? observa amor y fe no tenemos duda ¿verdad? hacia Jesús y hacia los santos ¿la comunión qué es? ¿qué es para ti la comunión? ¿el conocimiento? ¿qué es para ti? ¿el gozo? ¿la consolación? ¿de nuevo el amor? ¿el confortar los corazones? ¿qué es? ¿no son resultados de la fe cristiana? bueno todo tiene que ver con las evidencias de un verdadero cristiano un cristiano sin evidencias no es absolutamente nada bíblicamente bíblicamente observa vamos a leer ahora tres versículos más casi al final de este de esta verso 20 sabemos que que Pablo ha introducido el corazón de este santo para ahora demandar de él ¿sabéis verdad? la recepción de ese esclavo que marchó de su casa no en buenas maneras pero que ahora vuelve en condición de hijo de Dios en condición de colaborador de Dios en condición de un hombre que ha participado con Pablo y ha ayudado a Pablo en sus prisiones no es cualquiera y ahora Pablo le dice a Filemón recuerda que tú mismo me debes la vida tienes una deuda conmigo esto es nuevo ¿verdad? esta teología ¿eh? ¿tú con quién tienes deuda? ¿solo con Dios? a fin de cuentas ¿solo a Dios? ¿le debemos todo? claro es verdad y es una gran verdad y es la principal verdad pero también hay hermanos y hermanas a quien a quien les debemos mucho y esto lo enseña Pablo aquí y le dice tú me debes la vida no te olvides y en base a esto tengo el derecho de pedirte wow si hoy alguien te viniera así aquí hoy ¿qué le dirías? pero ¿tú quién eres? no a cualquiera le consentirías que te pidiera ¿no? y menos que te declarara que estás en deuda con él pero quiero decirte en esta tarde hay hermanos que estás en deuda sea agradecido ¿y sabes que es el agradecimiento? un fruto y una evidencia de la fe todos tenemos hermanos que estamos en deuda y en agradecimiento por su amor por su compasión por su cariño por su trabajo con nosotros por su misericordia por su guianza por su atendernos en momentos de dificultad ahí ahí recordamos siempre a nuestros hermanos y eso es un incentivo y es un potenciador de nuestro corazón en fe hacia los santos manifestando el amor y cuando yo estoy manifestando esa fe hacia el Señor Jesús y ese amor hacia los santos entonces yo tengo en vista ¿sabe lo que? el galardón completo yo ni tú debemos de tener conciencia de que nadie nos debe nada si tú piensas que alguien te debe algo piensas mal pero también si piensas que no debes nada piensas mal también anota las dos cosas porque son dos verdades amén entonces Pablo ahora le está diciendo una vez que ya le ha presentado el asunto le dice sí es muy afirmativo este sí sí hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor conforta mi corazón en el Señor esto ya es más personal ¿verdad? Filemón era un hombre que confortaba los corazones de los santos Pablo había oído era un hombre que confortaba y que la participación de su fe en la iglesia que era la comunión que tenía con los demás era una clara evidencia del amor a Dios pero ahora Pablo le está diciendo conforta mi corazón y Pablo no está pidiendo para él le está pidiendo para otro qué bueno ¿verdad? ¿sabes dónde tienes problemas? en esto esto es un gran estorbo a tu fruto y a tu fe cada día te separas de personas porque tu mente no te permite tener comunión y aquí es donde muchas personas entran en una pobreza y entran en una decadencia y entran en un cuesta abajo porque no están potenciando la vida espiritual ya que el amar a otros es es significado de experiencia y de gozo en nuestro corazón entonces cuando yo estoy amando estoy sintiendo que estoy produciendo fruto y ese fruto no contradice que yo tenga que ser honesto sincero que a un hermano le tenga que corregir o le tenga que exhortar o le tenga que reconvenir o sencillamente le tenga que abrazar o le tenga que decir que le amo mucho o le tenga que decir hermano por favor dame un abrazo hermano ora por mí tenemos que constantemente estar en este círculo y abrir nuestro círculo por favor abrir nuestras casas abrir nuestras expectativas al fruto de nuestro trabajo que es el galardón completo amén para mí Filemón es como ese árbol bueno del cual Jesús habló ¿verdad? y tú sabes perfectamente que cuando hay veces que te dicen vete a alguien y pídele algo y tú en tu mente no necesitas ser muy profundo ni muy espiritual para saber que ciertas personas no te van a dar nada tú ya en tu corazón sabes que son árboles poco amorosos ¿no? que evidencian un fruto que no tiene que ver con un buen árbol ¿acordáis? el buen árbol produce buenos frutos pero el salmista nos enseñaba también que ese árbol que ese hombre que ese varón justo que ese varón que no anda en la vida en consejos de malos va a ser como ese árbol ¿verdad? que está en medio de esas fuentes de agua viva o sea ese árbol está en la misma presencia de Dios o sea lo que a ti te va a distinguir en la iglesia es que seas un hombre o una mujer que vive en la presencia de Dios constantemente lo que te va a guardar del pecado es vivir en la presencia de Dios lo que te va a guardar del error es vivir en la presencia de Dios lo que te va a ayudar a tomar buenas decisiones es vivir en la presencia de Dios esta consciencia tiene que ser siempre constante en tu vida y esas aguas inequívocas que el propio Jesús prometió de los corazones que creerían en él serían ríos que evidenciarían evidentemente la frescura del hombre y de la mujer de Dios Filemón era así Pablo era así Juan era así Pedro era así tú y yo tenemos que ser así entonces tenemos somos somos un árbol plantado junto a corrientes de agua viva que tiene fruto siempre en el tiempo adecuado y correcto cada momento de la vida es para producir el fruto adecuado y correcto y si no es así has perdido tu momento y a veces hay que arrepentirse Dios Dios va a pedir cuentas de cada hombre que veamos y que hablemos con él y no le hemos dado el evangelio Dios va a pedir cuentas de cada hermano que le hemos cerrado nuestro corazón Dios va a pedir cuentas de cada daño que hemos hecho en la iglesia por favor vivamos en las aguas en las corrientes de agua viva para que tú en tu edad en tu madurez produzcas el fruto adecuado que tu hoja no se caiga o sea serás de hoja perenne ¿sí? y todo lo que hagas prosperará o sea la palabra prosperar es sencillamente que tiene éxito ¿y el éxito cuál es? el galardón completo hacia ahí vamos y hacia ahí progresamos terminamos con 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 estos dos versículos no vamos a tener tiempo para entrar en la segunda carta de Pedro entraremos posteriormente porque hay mucho que decir y bueno de todo esto y ahora dice Pablo te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo prepárame también al alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido bueno ¿qué podemos decir? qué conversación ¿verdad? son estas las conversaciones que acostumbras a tener con tus amigos con tus hermanos tienen este carácter tienen esta dirección realmente cuando ves hacia alguien le estás viendo sabiendo que va a hacer más de lo que tú le vas a pedir ¿cuántas personas hay así? ahora tu mente se llena de personas de caras ¿verdad? y si eres honesto dices uff algunos es que ni lo mínimo le pido porque sé que no me lo van a dar ¿verdad? pero sin embargo aunque menos hay caras que sabes perfectamente que van a hacer más de lo que tú le pides ¿qué es hacer más? es sencillamente comportarse como cristianos como lo que debemos de ser ¿quieres que las personas esperen esto de ti? ¿quieres que la gente piense así de ti? bueno pues entonces equilibra balancea la fe y la evidencia de tu fe no juegues no te pierdas en tonterías mundanas no te pierdas en conversaciones inútiles no te pierdas procurando edificar tu casa recuerda si Dios no edifica la casa no vas a edificar nunca ninguna casa no te pierdas en un futuro que no tiene ningún galardón vive para ser un colaborador de Dios un sinergios alguien que cotrabaja con tus hermanos y por supuesto con Cristo en la iglesia entonces no solamente Pablo espera y confía en la obediencia de Filemón sino también le dice y prepárame alojamiento o sea esa iglesia que tenía en su casa también tenía que ser una casa abierta para alojar a los hermanos a todos los que fuera necesarios ¿por qué? porque espero ir como respuesta a tus oraciones ¿cuándo fue la última vez que oraste porque alguien viniera a tu casa? ¿o cuándo fue la última vez que digas a ver si paran de venir y nos quedamos tranquilos cerramos la puerta y este es nuestro momento palomitas televisión partido de fútbol descanso relax mental y lázalo en la puerta ora porque el Señor traiga a tu casa las personas que van a bendecir tu casa también ¿eh? bueno que Dios os bendiga es muy sencillo todo lo que he dicho es muy bíblico también es muy cristiano pero es tan sencillo que es donde cometemos todos los errores en las cosas básicas sencillas y simples entonces para terminar si tú observas solamente vuelve a contar los frutos aquí que has contado en los versículos anteriores te salen muchos también ¿eh? alguien de quien Pablo esperaba tener un provecho esto ¿qué es? alguien que confortaría esto ¿qué es? alguien que obedecería esto ¿qué es? hay algunos más claros ¿verdad? casi están en nuestras listas alguien que haría aún más esto ¿qué es? alguien que realmente está orando esperando cuando que el apóstol le sea concedido fruto 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 y fruto constantemente fruto una vida ejemplar y una vida genuina de fe amén que Dios os bendiga y manos a la obra ¿qué es?